Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me escucha? Confirmado. Efectivamente. A cargo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Norte de Santander. A ustedes muchas gracias y les cedo la palabra al doctor Wilmar, el secretario de Desarrollo Económico. Bueno, muy buenas. Muchas gracias. Muy amable Isabel. Un saludo muy cordial para todos. Darles la bienvenida a cada uno de los integrantes de la mesa. Y pues decirles que estamos muy atentos al resultado de la misma y por supuesto muy comprometidos en esta mesa de ciencia, tecnología e innovación. Bien, altamente comprometidos en esta herramienta, en este mecanismo que hoy vamos afianzando a cada momento. Yo quiero pues contarles que la responsabilidad es bien alta. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico el compromiso es muy alto y quiero pues que ustedes también en esta mesa y todo lo que se ha diseñado y se va a diseñar de aquí en adelante es de mucha importancia. Y quiero pues que el compromiso de cada uno de los integrantes sea bastante alto y muy considerable para que esta mesa en el norte de Santander sea pionera pues para el ejercicio que iremos a desarrollar durante el tiempo pues que estemos permanentemente en esta mesa. Como les digo muy buenas nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes y doy como abierta pues esta importante reunión en la tarde de hoy. Muchas gracias doctor Wilmar Arevalo. Entonces en este momento le cedo la palabra al ingeniero Víctor Hugo Acevedo, que es el coordinador de innovación de Agrosavia para el norte de Santander. Muchas gracias doctora Isabel, cordial saludo al doctor Wilmar. Antes de iniciar yo sí quisiera doctora Isabel si socializamos el orden del día por favor para que todos sepamos cuáles son las temáticas y el desarrollo de la reunión, ¿te parece? Sí, claro. Regalame un momentico. Gracias. 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 Bueno, el orden del día para la tarde hoy es la siguiente. Un saludo cordial por los miembros de la mesa, en este caso liderado por el secretario del doctor Wilmar Arevalo, que ya él dio su saludo. El segundo punto es la socialización del plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, que como les decía está a cargo del ingeniero Víctor Hugo Acevedo, el coordinador de innovación de Agrosavia. El tercer punto es la socialización de la nueva metodología, de la actualización del PETIA, en este caso para el norte de Santander. Y el cuarto punto sería ese proceso de actualización del PETIA que requerimos para nuestro departamento. Y así entonces damos la... Por favor, le recuerdo silenciar sus micrófonos. Gracias, muy amable. Ingeniero Víctor, entonces le cedo la palabra para continuar con el orden del día. Gracias, doctora. Sin embargo, pues muchas gracias por la socialización del orden del día, pero yo sí quisiera, con todo el respeto a los miembros de la mesa, que nos demos un tiempito inicial antes de empezar el proceso de abordar la temática. Quisiéramos una presentación pequeñita para saber qué actores estamos presentes en la mesa, porque es importante conocer quiénes estamos y de pronto mirar quiénes se invitaron y no estuvieron. Y también mirar la posibilidad de de pronto incluir otros actores que son importantes al interior de la mesa. Es necesario saber con quiénes quiénes están en el momento. Entonces, pues sugiero que lo hagamos en un corto plazo, un corto tiempo, cinco minuticos, el nombre y la entidad. Y ya con eso vamos sabiendo quiénes estamos en la reunión. Doctora Isabel, no sé si tú quieres moderar entonces esa partecita. Gracias. Listo, perfecto. De todas maneras, les quiero recordar que esta reunión va a ser grabada para después enviarle a cada uno de sus correos la información y los temas que se tocaron puntualmente. Adicional, en el chat de esta reunión les dejo el enlace de asistencia para el diligenciamiento. Entonces, de acuerdo con el ingeniero Víctor, nosotros enviamos una invitación y me gustaría que rápidamente nos presentemos para saber de pronto qué institución falta de pronto por invitar o si todos los que se invitaron están actualmente presentes. Isabel, ¿podemos usar el listado de contactos como para darle un orden en el orden que figura los participantes? ¿Te parece? En ese orden. Bueno, buenas tardes. Ok, entonces el señor Carlos Eduardo Alcina tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Alcina, soy funcionario de la Gobernación de Norte de Santander, la Secretaría de la Ciencia. Ok, muchas gracias, señora Alcina. El señor Daniel Antonio, figura sin apellido, tiene la palabra. Gracias, señora Alcina de Villamizar, de la Universidad de San Francisco Caño. Muy bien, bienvenido, muchas gracias. Diego Ignacio Nieto, León, Mojollón, perdón. Gracias. Muy buenas tardes, Diego Ignacio Nieto, delegado bremial de Fede Palma para Norte de Santander. Muchas gracias. Emiliana Pino Torres. Hola, muy buenas tardes. Emiliana Pino Torres, desde la Dirección Territorial de la Agencia Nacional de Tierras. Muy buenas tardes para todos. Bienvenida, muchas gracias. El señor Freddy Rafael Camperos Reyes. Hola, buenas tardes. Freddy Camperos, líder de Tendoparque Cúcuta de Encina, representación del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero. Gracias. Chao. El señor Giovanni Becerra Arevalo. Muy buenas tardes, Federación Nacional de Cafeteros, Comité Norte de Santander. Muy bien. Bueno, Isabel, ya saludaste. No sé si te quieras presentar. Hola, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Isabel Capacho. Soy asistente junior de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Muy bien, gracias. Jacqueline López-Rincón. Muy buenas tardes. Soy Jacqueline López-Rincón, profesional de apoyo del Pilar 6 de reactivación económica y producción agropecuaria de la Agencia de Renovación del Territorio. Buenas tardes. Gracias, Jacqueline. El señor Javier Francisco Castellanos. Buenas tardes. Soy docente del programa Ingeniería Agronómica de la Universidad de Pamplona. Bienvenido, profesor. Gracias. El señor John Libardo Rodríguez. Buenas tardes. John Libardo Rodríguez. Hago parte del equipo del Pilar 6 de la Agencia de Renovación del Territorio, Reginald Catatumbo. Gracias. Doctor Juan Manuel Silva Alba. Muy buenas tardes para todos. Me desempeño como gerente zonal del Banco Agrario de Colombia con sede en Cúcuta. Gracias, muy amables. Gracias, doctor. El señor Hernán Rodríguez. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Hernán Rodríguez. Soy el especialista en desarrollo económico para nosotros, Santander, del programa Nuestra Tierra Próspera, financiado por USAID. Mil gracias por la invitación. Gracias. Tatiana Marcela Galvis. Buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano. Soy la profesional de apoyo para el sector agroindustria en la Gerencia de Desarrollo Regional en nuestra Cámara de Comercio de Cúcuta. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Ingeniero Víctor. Sí, y usted en la lista. Gracias. Un cordial saludo para todos y para los que no me conocen. Víctor Hugo Acevedo, coordinador de innovación regional de Agrosavia para Norte de Santander. Ok, gracias. Doctor Wilmar, usted ya saludó. Sin embargo, de pronto no habían algunas de las personas en el momento de su saludo. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy Wilmar Arevalo, secretario de Desarrollo Económico del Departamento. Gracias, doctor. Joan Ramón Sánchez Durán. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Joan Ramón Sánchez, coordinador del Fondo Colombia en Paz en Estación Agropecuaria. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, pues me presento yo. Diana Patricia Escamilla Narváez, profesional especializado del área de gestión empresarial para la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento. Ok, Isabel. Muchas gracias, Diana, por tu colaboración. Entonces, a partir del orden del día, vamos a dar inicio a la socialización del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria a cargo del ingeniero Víctor Hugo Acevedo, coordinador de innovación de Agrosavia. Ok, adelante, ingeniero Víctor. Ok, muchísimas gracias. Permítame, entonces, comparto la presentación. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Sí, señor. Sí, le estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, yo voy a ampliarla un poco acá, no voy a tener la oportunidad de verlos, pero, pues nada, un cordial saludo para todos los que aceptaron la invitación a esta importante reunión. Es un momento, digamos, importante para el Departamento de Norte de Santander el hecho de poder convocar esta reunión, poder hacerla y poder empezar el proceso de dinamización de nuestra Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento, en donde, como nos podemos dar cuenta, es una mesa bastante interesante respecto a los participantes. Si bien es cierto, la convocatoria se hizo un poco más amplia, pues por algunas circunstancias diferentes actores no pudieron estar, pero bienvenidos todos los que no pudieron estar. Bueno, yo les voy a contar algo, un tema supremamente importante que seguramente alguno de ustedes ya lo conoce porque es un documento de consulta pública, es un documento que está disponible para que todos lo abordemos, lo descarguemos, es inclusive fácil de descargar en PDF, no es muy pesado, pero es un documento que ha venido trabajando AgroSavia desde hace ya más de ocho años, que se ha convertido en el marco orientador de la política de ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario. Es un documento que va a ser objeto de algunas modificaciones en su composición y que esperamos que con el tiempo sea una herramienta de dinamización de esos procesos de ciencia, tecnología e innovación al interior de instancias como esta mesa. Entonces, yo les voy a contar y les voy a ir mostrando cómo fue el proceso, el paso a paso, desde cuándo y cómo se concibió la construcción de este documento y que afortunadamente nuestro departamento hace parte de la información plasmada en este documento y que dentro de ese proceso de dinamización de las mesas de ciencia, tecnología e innovación, pues es importante hacer este primer ejercicio de socialización al interior de los miembros de la mesa para que todos estemos en contexto de lo que ha adelantado el Departamento del Norte de Santander con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, liderado por AgroSavia, quien es el que lidera el proceso de este documento, pero con el aporte de muchos de los actores que están ahorita en la reunión, que seguramente en algún momento dado participaron en esos talleres de actualización de agenda o talleres de agenda de diferentes cadenas. Entonces, de manera general, unos antecedentes claves para poner en contexto y empezar nuestra presentación. Nació por allá en ese periodo presidencial donde hablábamos de todos por un nuevo país, en una visión de gobierno del 2014 al 2018, dentro de esa política agropecuaria plasmada en el capítulo 7 que nos hablaba de la transformación para el campo, en el que todos le estaban apuntando desde diferentes ángulos y desde diferentes puntos de vista, teniendo en cuenta como base la competitividad rural, la provisión de bienes y servicios agropecuarios, teniendo en cuenta que se convierte como en una fuente de riqueza para todos nosotros, no solo para los productores, sino para los consumidores también, y consolidar esos modelos de asistencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria que se plasmaba desde ese concepto en esa época. Y existían unos pilares a los cuales le apuntaba desde las iniciativas de política pública en términos de educación, paz y equidad que ha buscado el gobierno a través de muchas iniciativas. Y también lo enmarcaban dentro de un capítulo grande que hablaba del crecimiento verde que tenía que ver con todo el desarrollo agropecuario a nivel nacional. En términos de la política de ciencia, tecnología e innovación plasmado en el capítulo 5, hablaban de un concepto de competitividad de infraestructura estratégica, se llamaba en su época, que propendía por el desarrollo productivo y social a través de ciencia, tecnología e innovación, y que esa ciencia, tecnología e innovación iba a contribuir a objetivos de sofisticación, de procesos de diversificación y de muchos retos sociales que se planteaban al interior de esta iniciativa, con el objetivo de mejorar la calidad y el impacto en términos de ciencia, tecnología e innovación. Existían también dentro de lo que se concebía o de lo que se concibió en esa época, algunas estrategias transversales regionales, que hablaban por un lado de competitividad de infraestructura y que por otro lado hablaban de transformación del campo, estos datos extraídos del Departamento Nacional de Planeación en el 2015. Ahora, había un paso a paso en términos de los años, que nos decían que los lineamientos de política en términos de materia de inversión pública para investigación, desarrollo e innovación desde esa época y mucho antes hemos estado hablando de I más D más I, ¿cierto? Aún actualmente algunos no comprendemos qué quiere decir I más D más I, pues I es investigación, desarrollo e innovación, se contemplaba desde el 2013 y años atrás. Se planteaban unas recomendaciones de política de innovación agrícola de la OCDE, ¿cierto? Entonces tienen que ver con unas políticas internacionales también. La misión para la transformación del campo colombiano, el Plan de Ordenamiento Social de la Productividad Rural y políticas de desarrollo a través de un documento COMPES. Entonces nació en el 2017 nuestra famosa ley del ESNIA, la 1876, que para algunos pues ya es una ley muy reconocida, que la escuchamos muy a menudo en diferentes escenarios y que es necesario que los que estamos al interior de la mesa, si alguno no la conoce, lo invito para que también es fácil de descargar, se consigue muy fácil, y tenerla a la mano porque es un documento guía que nos sirve para entender cómo es esta dinámica y estos ejercicios que propende a través de política pública dinamizar un poco más nuestro campo, nuestro sector agropecuario, ¿cierto? Entonces por medio de la cual a través de esa ley se creó el famoso Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Entonces nace desde la base que existía en la ley 607 en el 2000, que era el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial, ¿cierto? Ya le cambiaron después el concepto del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria porque los creadores de la ley pensaron que nos quedábamos cortos si no incluíamos el concepto de innovación que es lo que nos permite traer desarrollo al interior de los procesos en el sector agropecuario y articulado con el Sistema Nacional de Competitiva Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero entonces esa ley del ESNIA lo que dijeron fue armemos tres subsistemas, ¿cierto? Para diferenciar las líneas de trabajo al interior de la ley y crearon el Sistema Nacional de Investigación y Desarrollo liderado por el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Conciencias, ¿cierto? Tiene su capítulo especial ahí en la ley. Pero también crearon el Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿cierto? Y todos sabemos que al interior de nuestro departamento afortunadamente existe ya nuestro plan departamental de extensión agropecuaria que tiene también todo un capítulo diseñado específicamente en ese cuello de botella que es el tema de la extensión agropecuaria ya bajo el concepto de extensión y no bajo el concepto de asistencia técnica entonces nos invita también la ley a que cambiemos un poquito el chip que ya no es asistencia técnica porque se limita un poco sino que es un poco más amplia, más extensa, más dinámica y entonces hablamos de extensión agropecuaria tanto para la parte pecuaria, la parte agrícola, la parte de transformación bajo todos los conceptos de todas las líneas de trabajo y de producción agropecuaria siempre debemos de hablar en términos de extensión agropecuaria y por otro lado entonces se creó el Subsistema Nacional de Formación y Capacitación liderado por el Ministerio de Educación en donde entran a jugar un papel importante entidades como el SENA, por ejemplo pero entonces el PECTIA ¿dónde está? ¿cierto? pues el PECTIA hace parte del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria ¿cierto? y la agenda de investigación de IMAX de Masí ¿cierto? que conforma ese PECTIA que se convierte, sigue siendo el marco orientador de política, ciencia, tecnología e innovación para el sector según un artículo que está al interior de la ley y que pretende para esta nueva vigencia 2017-2027 que luego vamos a ver que sea un poco más dinámico y no se quede solo en un documento guardado en una plataforma que la gente lo consulte y bueno, ¿qué pasa con esto? entonces, una de las actividades importantes y de las responsabilidades de la mesa ¿cierto? de esta mesa en la cual nosotros estamos es precisamente dinamizar ese PECTIA es decir, coger la información que hay en el PECTIA la que está ahí, la que se va a actualizar y ponerla sobre la mesa junto con todos ustedes los actores y dinamizarla y sacarle, como decimos coloquialmente el jugo a ese documento que nos sirve en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación para nuestro departamento entonces, ya no se va a convertir en un documento digamos, netamente de consulta plasmado en una plataforma sino que lo tenemos que dinamizar entonces, aquí hubo cómo vamos a ver de manera general estos procesos de construcción de agenda desde 2014 a 2015 ¿cierto? en donde hubo un escenario de apuestas objetivos estratégicos 16 estrategias 81 líneas de acción entonces, se empezaron a hacer los diferentes talleres de validación y talleres de revisión de agenda en Norte de Santander empezamos en el 2014 creo, si no estoy mal y continuamos 2015-2016 hasta 2017 creo que hicimos los últimos entonces, ahí hay unas cifras para mostrar que a nivel nacional en términos de talleres de validación se hicieron 8 nacionales en el 2015-3 y en el 2016-5 40 regionales 40 regionales entonces, ya empezamos a hacer los ejercicios a nivel a nivel territorio a nivel departamental y se hablaba, por ejemplo en el 2015 de las TIC de biotecnología y biodiversidad de capacidades en el 2016 ya fue un poco más amplio en términos de sostenibilidad ambiental cambio climático seguridad alimentaria entraban otros conceptos como agroenergía agricultura familiar que todo tenía que ver y se vislumbraba el interior de esos talleres entonces, se hicieron talleres de revisión de agenda alrededor de 347 o más jornadas de trabajo esto es como la consolidación de los ejercicios a nivel nacional en 27 departamentos para 34 cadenas ¿cierto? 60 agendas de cadenas a nivel nacional y donde se analizaron más de 3.311 demandas tecnológicas y entonces en el 2015 se trabajó en Caldas Tolima Córdoba Cundinamarca Cauca Nariño en el Quindío ya en el 2016 Antioquia Casanare Putumayo Santander aquí no reportan Norte de Santander porque apenas en esa época empezábamos nosotros también a consolidar nuestros ejercicios y luego enviar a Bogotá y allá validaban y corroboraban la información y empezaban a incluir y alimentar el documento PECTI y luego vamos a ver más adelante cuáles cadenas quedaron ahí en ese ejercicio entonces fíjense que es un proceso paso a paso a través del tiempo en donde se ha ido alimentando y como ustedes ven aquí en la imagen en la parte izquierda que ese plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario tiene una vigencia del 2017 al 2027 ¿cierto? son 10 años en los cuales se pretende fortalecer este documento con la información generada en los diferentes ejercicios departamentales y es donde vamos a poder nosotros consolidar la información de nuestro departamento en el momento ahí también nos nombran más o menos cuántos asistentes y actores estuvieron en esos ejercicios más de 5.731 actores esto claro que es la sumatoria de todos los ejercicios 992 organizaciones de toda índole que tienen que ver con el sector agropecuario asistieron y participaron y no solo asistieron sino que asistieron y aportaron al ejercicio lo mismo que sucedió aquí en nuestro departamento en donde han estado el SENA la Secretaría de Desarrollo Económico las universidades los gremios las asociaciones los productores que han estado en los ejercicios pero no solo el hecho de ir a asistir sino de ir a aportar y participar y construir en ese ejercicio entonces ese documento tiene un alcance como cualquier documento de política pública y que se ha convertido se convierte hasta el momento seguirá convirtiéndose hasta el 2017 como está planteado en ese marco orientador de política de ciencia, tecnología e innovación y de su financiamiento con el objetivo de que o para que se crea esto pues para promover ese cambio técnico que tanto estamos analizando nosotros ¿cierto? para generar valor ¿cierto? y evaluación periódica de los resultados respecto a la sostenibilidad la productividad y la competitividad en las regiones pero también tiene una misión y que es coordinar focalizar dar prioridad y hacer más más pertinente la gestión de conocimiento de IMAXDMASI para ese cambio técnico al que le estamos apuntando y la generación de valor de industria agraria nacional ya involucramos un concepto que es el tema de la transformación del valor agregado de la agroindustria ¿cierto? siempre orientado a mejorar la sostenibilidad la productividad y por otro lado la competitividad pero con ese enfoque territorial que debemos de darle por eso se baja a nivel de territorio a nivel departamental y fortalecer todo el sistema nacional de ciencia y tecnología agropecuaria ¿con qué? con capital social con infraestructura científica ¿cierto? con mecanismos de financiamiento y con marcos de gobernanza para lograr los objetivos entonces se habla de un contexto de ciencia tecnología y innovación para los actores del sistema nacional de ciencia tecnología agropecuaria o ciencia tecnología innovación para ahora algunos dirán bueno ¿quiénes conforman o quiénes hacen parte de ese sistema nacional de ciencia tecnología innovación? pues todos nosotros todos los que estamos en la mesa y los que no estuvieron en la mesa y que fueron invitados cada uno de ustedes representando su entidad su gremio la asociación la academia todos nosotros pertenecemos y somos miembros de ese sistema nacional de ciencia que articulados pues vamos a trabajar en pro del desarrollo del sector agropecuario del departamento y se generan unas estrategias de redes de innovación y de agendas institucionales aquí algo para mirar cómo es el tema de la visión cierto hay un tema de pertinencia participación de representatividad como ejes transversales en términos de enfoque territorial entonces la ciencia tecnología innovación como motor de ese desarrollo social de ese desarrollo económico y de ese desarrollo ambiental del sector agropecuario entonces se plantea que para el 2027 nuestro país contará con un sistema de innovación agropecuario activo cierto y coordinado en el ámbito nacional y territorial y esto tiene que ver con lo que se plantea en la ley del SNIA cierto entonces que habrá contribuido a aspectos fundamentales como por ejemplo el mejoramiento de la calidad e inocuidad de la oferta alimentaria nacional es un tema de seguridad alimentaria a la cual le tenemos que apostar al aumento de la sostenibilidad y la competitividad y la productividad sectorial y al mejoramiento del capital social que necesitamos cierto en términos también de la gobernanza y de esas capacidades y de mecanismos y de evaluación a todo eso digamos tenemos que apuntarle a que contribuya en términos de desarrollo también se plantean unos objetivos estratégicos que los voy a leer de manera muy rápida el objetivo número uno pues es incrementar la productividad y competitividad de los sistemas productivos agropecuarios y luego vamos a ver cómo al interior del documento se puede llegar a esto cierto para que se genere ese cambio técnico cierto y para la generación también de valor mediante las actividades de I+, D+, I y soluciones enfocadas a las demandas entonces aquí entra a tomar gran importancia esa información y esos talleres y esos resultados de las agendas que hicimos ya en años anteriores por otro lado contribuir a mejorar la seguridad alimentaria claro mediante actividades de I+, D+, así enfocadas a la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios a promover el desarrollo de sistemas de producción ambientalmente sostenibles y entre el concepto de ambientalidad cierto para la conservación y manejo de adecuados recursos naturales el fortalecer el capital social las capacidades del sistema nacional de ciencia tecnología agropecuaria y el relacionamiento de todos nosotros como actores al interior del sistema para ese cambio técnico y para la generación de valor a través de la gestión del conocimiento en redes y los mecanismos de gobernanza financiación y evaluación por otro lado existen algunos factores específicos del sector agropecuario cierto y entonces aquí vamos a ver que nos adentramos a mirar cómo es el tema de la agenda dinámica nacional de I+, D+, y la seguridad alimentaria la sostenibilidad variabilidad y el cambio climático como otro de los ejes importantísimos y tenemos entonces 17 focos de acción para ciencia tecnología e innovación 27 cierto pectias departamentales luego vamos a mirar de manera rápida algo de nuestro nuestro documento pectias del departamento de norte de santander 41 pectias por cadena cierto a nivel nacional en términos de producto 60 agendas de I+, D+, y una por cada cadena o por cada producto que estos son los resultados que están en el documento por otro lado también como factores específicos del sector agropecuario el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones ahí estamos hablando de las TIC cierto y fíjese que las TIC están ahorita en la reunión y fíjese que las TIC es un actor importantísimo cierto que contribuye a dinamizar los procesos productivos el desarrollo del sector agropecuario cierto en términos de I+, D+, I el acceso a recursos genéticos y propiedad intelectual la gestión de conocimiento y asistencia técnica y aquí entonces entra a jugar un papel importante el plan departamental de extensión agropecuaria digamos como resultado de el capítulo que tiene definido dentro de la ley de la SNIA existen unos factores habilitantes de la ciencia tecnología e innovación que son supremamente importantes en términos de gobernanza cierto que es la institucionalidad y el marco regulatorio entonces es necesario crear esos mecanismos cierto instrumentos o instancias para la gobernanza del sistema en el ámbito agropecuario y en términos de capacidades cuando hablamos de recursos humanos e infraestructura pues se pretende fortalecer la capacidad del país aquí estamos hablando macro a nivel nacional de ciencia tecnología e innovación mediante la formación de talento humano calificado el mejoramiento de la infraestructura científica el desarrollo la gestión de conocimiento entonces aquí estaríamos hablando de las entidades que se encargan del tema de investigación del tema de formación las universidades el SENA los institutos cierto y las diferentes entidades que tienen sus grupos de investigación Fede Palma Fede Panela Ceni Café Fede Arroz todos ellos hacen parte de esto cuando hablamos de inversión y financiamiento entonces lograr esos acuerdos de carácter político y administrativo para financiar adecuadamente el PECTIA luego vamos a ver esto es un proceso ahorita digamos no está definido pero se está trabajando sobre cómo es ese tema de la financiación que siempre el tema de los recursos sabemos que son muy escasos y que se requieren muchos y hay muy pocos cierto pero esto se hace con el objetivo de mantener el valor de inversión pública que no nos correspondería pronto a nosotros sino que repercute o resorta a niveles nacionales desde donde se definen los presupuestos cierto pero fíjese que en términos de inversión pública en actores en acciones de ciencia tecnología innovación a nivel cercanos al 2% del producto interno bruto cierto del nivel nacional eso es un valor supremamente alto pero eso es lo que se pretende llegar allá con la dinamización de todos estos ejercicios al interior de la mesa y por último hablar de planación seguimiento y evaluación entonces aspectos que tienen que ver con la mejora de la capacidad de planación seguimiento evaluación cierto de todo este proceso el tema de seguimiento de control y de aportes a la mejora del proceso esta es una una imagen como como dijéramos a veces en la universidad algo ladrilluda pero es muy sencilla aquí ya algo de lo que ya les hablé está aquí los objetivos el objetivo 1, 2, 3 y 4 cierto pero están todos los componentes del PECTIA planteado para una vigencia de 10 años 2017 2027 planteado el documento como un marco orientador de la política de ciencia tecnología e innovación del sector agropecuario para Colombia entonces está por un lado su visión su misión que ya la vimos los objetivos la gobernanza en términos de institucionalidad y marco regulatorio ya tenemos la ley del SNIA y tenemos todo lo que nos reglamenta estos procesos aquí está un resumen en este de otra manera presentada los 27 departamentos las 34 cadenas las 14 áreas temáticas las 60 agendas los 17 focos de acción para la ciencia tecnología e innovación y las estrategias y 81 líneas de acción con metas indicadores responsables y hablábamos por otro lado la transversalidad en términos de planeación seguimiento y evaluación el tema de financiación los factores habilitantes los factores específicos de ese sector agropecuario y hablamos de seguridad alimentaria de la sostenibilidad ambiental de las TICS del acceso a recursos y de la gestión del conocimiento esto ya lo vimos pero si lo podemos condensar en una imagen como esta ahora me voy a permitir entonces mostrarles de manera muy rápida porque pues el tiempo de pronto nos da y comentarles que a nivel nacional existe el documento el plan estratégico de ciencia tecnología e innovación donde está toda la información de los departamentos en los cuales se han hecho todos los ejercicios de agenda y donde se incluyeron las diferentes cadenas cierto y lo consultamos de una vez los invito en la plataforma siembra los que de pronto ya lo han hecho porque en muchos de los escenarios en los que hemos estado desde cuando éramos corpóica y por eso quise dejar esta imagen ahí con el logo abajo de corpóica para llamar la atención en ese sentido que hace más de dos añitos ya dejamos de ser corpóica y somos agrosavia algunos de pronto actores que estén entrando en la dinámica pues de pronto no lo tenían muy claro desde cuando éramos corpóica trabajábamos sobre este tema cierto y lo seguimos trabajando ahora bajo bajo el nombre de agrosavia y entonces empezamos a hacer esos ejercicios como les comentaba de desde el 2014 y ya desde el 2015 cuando cuando se estableció agrosavia aquí en Cúcuta con una oficina sede cierto del centro del centro de investigación de la Suiza al cual pertenecemos en Bucaramanga y aquí con un equipo base en Cúcuta para norte de Santander empezamos a hacer los ejercicios de dinamización para tener los elementos que aportaran a la construcción de este documento PECTI a nivel nacional si no se hubiera hecho así es más cuando nosotros llegamos a hacer los ejercicios otros departamentos nos llevaban dos o tres años de ventaja haciendo estos ejercicios y ellos ya tenían información y ya se podía consultar y uno consultaba este documento PECTIA y norte de Santander no aparecía por ningún lado porque no se había empezado hacia los ejercicios entonces al interior del documento PECTIA nacional podemos también sacar o extraer y analizar de manera particular lo que sucede en norte de Santander entonces son dos cosas aparte uno el documento nacional donde está la información de todos los departamentos y de manera general podemos encontrar información de todo globalizada a nivel nacional cierto y lo soportamos con cifras con imágenes con gráficas cierto con con diferentes datos reportados en cada uno de los ejercicios pero si queremos ir al al detalle lo que en la información que nosotros que es lo que nos importa como como departamento sin querer decir que la información de los otros departamentos no tiene importancia pero pues nos compete a nosotros analizar el contexto de nosotros del departamento entonces de esa manera pues nosotros podemos extraer cierto la información que hay para el departamento de norte de Santander entonces que encontramos en esa parte que extraemos del documento de a nivel nacional y lo llevamos a nuestro contexto entonces ahí vamos a encontrar el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario para norte de Santander encontramos un contexto sectorial y económico del departamento que es todo un instrumento de digamos donde se consolidaron aspectos importantes de la dinámica que se genera en norte de Santander en ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario hablamos de ese contexto grande de ciencia de lo que hay en el departamento de la tecnología de la innovación aquí lo resalté en azul porque es el ejercicio que nos permitió pertenecer o nos permitió ingresar a ese documento grande que es la revisión de agenda dinámica de I más D más I las orientaciones en términos de acciones de ciencia, tecnología e innovación y el camino a la implementación de ese PECTI ¿cierto? entonces vamos a ver estas imágenes yo no sé si pronto se alcancen a ver un poquito de Rosa pero las quise extraer así tal cual como están en el documento para mostrarles algunos de los datos generales que se consigue en ese documento y hago un paréntesis pequeñito que el documento no solo nos muestra ni nos sirve para mirar unas cifras ahí sino que también por ejemplo para cuando hacemos proyectos de investigación nos sirve como consulta de línea base para tener información actualizada y acorde a la realidad del territorio claro aquí lo que vamos a ver son unos datos por allá entre el 2015 y el 2016 pero seguramente que en los procesos dinámicos de actualización del PECTIA vamos cada vez a alimentar más el documento y a tener información un poco más actualizada y entonces encontramos información como por ejemplo la extensión territorial ¿cierto? en términos del departamento referente a la región andina donde nos ubicamos y al total nacional cuántos municipios la región por los municipios la población proyectada del DANE del 2014 no tenemos la última pero tenemos la del 2014 que es el referente para esa época la participación del PIB departamental y regional ¿cierto? en el total nacional fíjese cuál fue el aporte de nosotros del departamento en esa época el 1.6% ¿cierto? del PIB del PIB la participación del PIB del sector agropecuario el 10.3% ¿cierto? y ahí está la fuente de consulta mucha de la información se consigue aquí en el territorio otras son ya digamos de instancias nacionales que cruzan información y de ahí se apoyan los consultores y los que toman la información para para extraerla y poder suministrar y poder consolidar la información que se requiere para el proceso entonces hablaban por ejemplo en esta que las principales actividades económicas que contribuyen al PIB del departamento de Norte de Santander entonces la relacionan ahí en estos gráficos ¿cierto? y hacen el comparativo que sucedió en Colombia respecto a Norte de Santander entonces hablan de servicios sociales comunales y personales servicios financieros la construcción el tema agropecuario ojal o no apenas el 4.1 si vemos ahí el perdón el 5.6 y nos habla de otros transporte industria restaurantes derecho esto es para mostrarle parte de la información que podemos encontrar allá lo podemos encontrar también ¿cierto? de otras maneras en otras gráficas y aquí nos está mostrando por ejemplo cómo es el tema del uso del suelo a nivel nacional y cómo es el tema del uso en Norte de Santander entonces fíjense que tenemos un 74% para Norte de Santander con un uso de enfoque pecuario para explotaciones pecuarias para bosques tenemos un 15% para la parte agrícola apenas el 9% y para otros usos el 2% y esto nos va nos va a nosotros dando luces de cómo es la dinámica y qué es lo que tenemos en Norte de Santander aquí algo de exportaciones que un poquito borrosa porque es que no me dejaba cuadrar el tamaño de importaciones del departamento de Norte de Santander exportaciones e importaciones entonces en el 2014 2015 en términos de miles de millones de dólares cuánto se exportó cuánto se exportó y ahí la fuente pues fue el Ministerio de Comercio Industria y Turismo MINSID y fíjese que no solo hay del sector agropecuario sino que hay cifras importantes ahí en los cuales nosotros podemos tener información de cómo ha sido el comportamiento de nuestro departamento y por qué muchas veces estamos por debajo de otras zonas de otras regiones y fíjese esta imagen que les muestro ahí donde reflejan la participación porcentual de los principales departamentos en la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación y en términos de investigación y desarrollo en el C periodo del 2013 al 2015 y estamos por allá bien abajo comparados con Bogotá comparados con Antioquia aún comparados con Santander comparados con Cundinamarca y vaya el Cauca y eso nos nos llama a la reflexión oiga ojo con eso y es una bonita oportunidad para que al interior de la mesa de ciencia, tecnología e innovación que se dinamice bajo el enfoque que es seguramente que estas cifras van a estar un poco más por encima en otro periodo que se vaya a evaluar cierto abajo también nos muestra inversiones entonces para mostrarles no me voy a detener ahí porque pues perderíamos mucho tiempo pero finalmente es para mostrarles un pequeño ejemplo de la información tan importante y tan completa que encontramos en el documento también en ese documento podemos encontrar algo como esto fíjense las capacidades en términos de recurso humano sectorial en el departamento entonces allá nos reportan que en términos de grupos de investigación de 463 reportados a nivel nacional cierto direccionado al sector agropecuario nueve corresponden a norte de Santander es posible que este grupo ya haya aumentado porque como les digo estas cifras son de unos añitos atrás pero sin embargo así si miran ustedes los docentes y los representantes de las instituciones de educación superior en el ranking a nivel nacional andamos un poquito como quedado cierto pero todo tiene que ver también con con las dinámicas que se dan en el departamento pero hay que apuntarle a que a que estemos ahí en una mayor representatividad también nos nos da la información de cuántos graduados tenemos en el sector cuántos programas académicos tenemos nosotros cuál es la oferta académica que sea mire número de estudiantes graduados en carreras afín al sector agropecuario para el año 2000 ¿se fue la presentación? hola hola sí señor se cayó la presentación algo pasó aquí con el internet pero tranquilo ya retomamos ya retomamos estábamos uy estábamos creo que era en esto ok sí ya la ya la vemos ahí ¿me confirman por favor? listo ahora sí podemos ver el gráfico ok perfecto entonces estábamos ahí y les estaba mostrando que tenemos que el documento nos presenta informaciones como esta el número de estudiantes graduados en carreras afín al sector agropecuario para ese año 2011 2010 2009 viene el derrotero desde el 2001 cierto entonces ahí cada color nos está diciendo que tenemos tantos profesionales universitarios tantos tecnólogos tantos magíster un poquito muy poquitos especialistas y todo esto hace parte de ese diagnóstico de cómo el desarrollo del sector agropecuario se puede dar en un departamento bajo escenarios como estos cierto de cuántos graduados estamos sacando y a qué niveles fíjese el número de programas de educación superior por entidad a nivel de formación en Norte Santander reporta algo la universidad de Pamplona la universidad Francisco de Paula el SENA el ICER las unidades tecnológicas de Santander aquí seguramente que hacen falta otras por lo que les digo fíjense que es una información que soportada por el ministerio de educación en el 2016 yo supongo que eso ha cambiado un poquito en términos de especializaciones de técnicas profesionales de maestrías tenemos apenas en la universidad de Pamplona no sé si dos o tres cuatro aparecen ahí tecnologías y universitarias entonces todo eso se mira en el contexto general del departamento por aquí nos dicen número de proyectos por cadenas y áreas temáticas en Norte Santander aquí ya nos adentramos un poquito más a mirar qué han hecho las universidades y las diferentes entidades encargadas de investigación en Norte de Santander en algunas cadenas para algunos para algunas áreas temáticas y por ejemplo hablamos de material de siempre y mejoramiento genético de manejo del sistema productivo manejo fitosanitario fisiología vegetal manejo de suelos alimentación calidad inocuidad transferencia de tecnología y reportan ahí algunas de las de las cadenas como cacao calcifolios café hortaliza láctea ovino caprina y papa y estas es el reporte de estas de estas cadenas y ya fue actualizado ya fue el resultado de los ejercicios que se hizo en Norte de Santander donde repito trabajábamos muy de la mano con la secretaría o no trabajábamos seguimos trabajando de la mano con la secretaría de desarrollo económico y con los diferentes actores muchos de los cuales están ahorita ¿cierto? y fíjense entonces esto ya ya es una radiografía de algo que ya se hizo pero pero nos falta hacerlo entonces hablamos un tema de la revisión de agenda dinámica de IMAX de Masí entonces esa agenda dinámica nacional de investigación desarrollo y innovación hacía parte integral o ha sido parte y seguirá siendo parte integral porque es dinámico del PECTIA es considerado como un instrumento de planificación y gestión del conocimiento que posibilita la concertación y articulación de actores para la identificación de demandas porque finalmente nosotros le vamos a apuntar a procurar solucionar ¿cierto? o sugerir soluciones para atender esas demandas ¿cierto? capacidades y prioridades en términos o en materia de IMAX de Masí de las cadenas productivas a nivel nacional y a nivel regional y un paréntesis pequeñito que las cadenas regionales se articulan con las cadenas nacionales en los consejos de cadenas nacionales allá tenemos el espacio la cabida nos hace falta ser más dinámicos para poder estar allá con ellos y mirar y sentarnos donde se toman las decisiones a nivel nacional para cada una de las cadenas proporcionando información útil para la orientación de las estrategias del documento PECTIA entonces el proceso de construcción de agenda se dio a partir del 2011 como lo mencionamos ahora y 2013 pero luego en esa época tuvo un enfoque más nacional que era donde empezaban a conseguir información a documentarla y a construir los primeros ejercicios del PECTIA mientras que su revisión y ajuste se inició ya a finales de 2014 y se extendió después a mediados del 2016 que ya fue cuando se generalizó a nivel del país en todos los departamentos y en esa época tuvo ese enfoque regional proyectado a la conformación de los sistemas territoriales de innovación entonces ¿cómo era el proceso? la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en su momento CorpoICA ahora agrosavia que seguimos siendo lo mismo solo se cambió el nombre en ese rol de motor ¿cierto? porque asumimos que tenemos un rol de motor actor y soporte pero en el caso específico del rol de motor de ciencia, tecnología y innovación lideró esos procesos de revisión de agenda en coordinación con el Ministerio de Agricultura en cabeza de los secretarios técnicos nacionales de CAENA era un trabajo articulado desde el Ministerio y por eso era importante y fue importante y siempre va a seguir siendo así el aliado o la persona clave en el territorio es el secretario en el caso de nosotros el secretario de desarrollo económico para otros departamentos el secretario de agricultura y se utilizó una metodología definida por Agrosavia liderada en cabeza de nosotros los coordinadores de innovación regional una metodología establecida que plantearon que se aprobó y se llevó al territorio donde la participación del secretario de desarrollo económico como nos comentaba Norte Santander fue fundamental la participación de los diferentes actores y se programaron y se plantearon las diferentes jornadas de agenda entonces esas jornadas nos permitían identificar aspectos como las demandas cuáles demandas de una determinada cadena cierto eran las más importantes en su momento entonces por ejemplo hacíamos o se hizo el taller de agenda de la cadena de aguacate entonces se invitaron a todos los actores del departamento a productores a las asociaciones a representantes de las asociaciones a la academia al SENA la Secretaría de Desarrollo Económico el ICER la Cámara de Comercio inclusive agencias de cooperación alemana a todos el SENA el ICA la ADR absolutamente todos los actores Corpono si se me vuela alguno discúlpenme pero a todos los invitamos a las diferentes cadenas porque son ustedes al interior de esos ejercicios los actores que están en el departamento cierto los que conocen o pueden conocer las demandas y cuando hablamos de demandas estamos hablando de las necesidades de esa cadena entonces ese ejercicio no era un capricho de Agrosavia no era un capricho de Corpoica en su momento no era un capricho de un funcionario ni lo que se escribía allá ni el resultado de los ejercicios era un capricho de una sola persona era la consolidación del ejercicio con los aportes de cada uno de ustedes cierto en donde en mesas técnicas y en unos tiempos determinados se discutían se planteaban se proponían cuáles eran las demandas cuáles eran las temáticas cuáles eran las brechas definíamos cuáles eran los roles de cada uno de los actores presentes miramos cuál es el tema de los eslabones de los actores locales cómo era el tema de la oferta de investigación cierto y recordemos que siempre que hay demandas pues hay una brecha y miramos a ver cuál era la brecha que existía para que una determinada demanda pudiera suplirse o pudiera alcanzarse cierto y también se analizaban en algún momento esas capacidades institucionales que existían por cada parte de cada uno de los actores se hacía la priorización de las demandas revisadas se construía el documento en unas matrices definidas por Agrosavia dentro de la dentro de la jornada cierto y se tomaban los respectivos registros el acta donde firmaban seguramente que había el reporte de una fotografía y todos esos soportes se envían a Bogotá donde empezaba un proceso de validación un proceso de revisión un proceso de edición y un proceso de aprobación para incluir esa información de X demanda en el documento y en eso participaron todos ustedes claro algunos no estaban por ejemplo el caso del doctor Wilmar que apenas está este año pero si en su momento nos acompañó por ejemplo el doctor Leonel y otros otros actores que seguramente no están en las entidades porque nosotros todos sabemos que somos pasajeros pero la entidad como tal estuvo en su momento entonces por eso también este ejercicio de socializarles y de ponerlos en contexto es para eso para que sepan que si bien es cierto el que está ahorita actualmente representando la entidad no estuvo en esos ejercicios la entidad si estuvo en cabeza de algún compañero de ustedes y como resultado entonces en Norte de Santander se hicieron 12 talleres de agenda para igual número de cadenas entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta si alguno quiere tomarle un capture de una foto o lo que sea o tomar nota de estas cadenas se hizo el taller de agenda para la cadena de cacao para la cadena de caucifolios para la cadena de café de cítricos de aliáceas hablando y específicamente de cebolla o cañera para fríjol en esa zona también de ábrego y de ocaña para tomate cierto entonces en esta cadena de hortalizas donde fusionamos aliáceas fríjol y tomate hubo necesidad de hacer dos talleres uno lo hicimos en Cúcuta acá en la ciudad y el otro lo hicimos por solicitud de los gremios porque como les digo estos no son talleres caprichosos de una entidad o de un funcionario esto lo definen los actores lo definen las cadenas lo definen los gremios solicitaron que era necesario replicar ese ejercicio en la provincia de ocaña por la importancia en términos de áreas cultivadas en ese sector y efectivamente fuimos y lo hicimos allá y lo que hicimos fue robustecer la información tomar información de otros actores y poderla plasmar en el documento PECTEA también se hizo para vino caprinos también se hizo para papa para aguacate y para mora y en el tema de ganadería se hizo enfocado un poco más hacia la línea láctea ¿cierto? porque pues claro aquí de pronto dirán ah pero nosotros los ganaderos porque también tenemos ganado doble propósito o más de carne que leche pero en su momento se hizo más enfocado hacia la parte láctea y luego vamos a ver cómo cadenas que no quedaron acá y que por ejemplo están priorizadas en el plan departamental de desarrollo o que están priorizadas en el plan de extensión agropecuaria necesitamos hacer un ejercicio para poderlas incluir ¿cierto? para que no queden por ahí volantes aquí es para mostrarles cómo a través de la plataforma siembra ahí está el enlace www.siembra.gov.co podemos entrar a buscar el documento PECTIA ¿cierto? y podemos extraer la información tanto del PECTIA nacional como del PECTIA norte de Santander que es el que finalmente de pronto nos interesa ahora para los investigadores y en la academia y otros actores pues les interesa qué pasa con el PECTIA de Antioquia qué pasa con el PECTIA de Cundinamarca con el de la costa con el del valle pues ahí está la información ¿cierto? entonces depende ya un poco del interés de consulta de cada uno de nosotros pues buscamos el departamento y la cadena que nosotros queramos tratar aquí un poquito de pronto porque esto es otro ejercicio que vamos a buscar el espacio al interior de la mesa para compartirles a ustedes y guiarlos en qué es la plataforma siembra qué tiene cómo se utiliza para qué sirve y es supremamente importante que también lo conozcamos ¿cierto? dentro de unas herramientas que nos pueden facilitar diferentes ejercicios al interior de la mesa de ciencia tecnología e innovación aquí es de manera general también algo de lo que ya vimos pero en otro en otro formato la creación del sistema nacional de la ley del SNIA 1876 del 2017 pero para decir que fíjense que del del sistema nacional de innovación agropecuaria se desprende o es transversal el documento PECTIA aquí también nos muestran los subsistemas y fíjense que en el subsistema nacional de investigación de desarrollo tecnológico agropecuario liderado por el Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y Conciencias aparece el tema del PECTIA departamental ¿por qué? porque como les decía se convierte también en un documento de consulta de línea base para saber qué está sucediendo en el territorio en la actualidad en una determinada cadena para yo tomar esa información y no partir de cero pensando en una investigación de una de un determinado tema con el objetivo de apuntarle a solucionar una demanda determinada en esa cadena que yo quiero trabajar y nos habla del subsistema nacional de extensión agropecuaria fíjese que va muy de la mano con este documento del plan departamental de extensión agropecuaria que ya tenemos y cuando nos hablan del subsistema nacional de formación y capacitación para la innovación que es el otro subsistema pues ahí está el ministerio y en eso en los departamentos pues está el tema de formación capacitación extensión agropecuaria ahí está el SENA y las demás entidades encargadas de formación en los departamentos algo de reglamentación y compromisos esto está contenido en la resolución 407 del 2018 entonces nos habla disposiciones generales selección de representantes en el consejo superior de la ESNIA que a nivel nacional en Bogotá ya lo hicieron ya se sabe quiénes están la actualización del PECTIA como punto 3 que es lo que tenemos que hacer posteriormente los lineamientos para la formulación de los PDA que ya pues surtieron su trámite y ya está el documento junto con ese famoso registro único y clasificación de usuarios que fue insumo para la construcción del PDA en términos generales la estructura del PECTIA tiene en su contenido el marco conceptual y metodológico el diagnóstico de ciencia tecnología e innovación a nivel nacional pero a nivel departamental también lo que vimos la misión la visión el escenario y apuesta de ese documento PECTIA los objetivos estratégicos del plan estratégico de ciencia tecnología e innovación esas estrategias y líneas de acción del documento y su agenda de I más D más I los factores específicos que se definan por cada subsistema del ESNIA que acabamos de ver los tres subsistemas los factores habilitantes de ciencia tecnología e innovación que tiene que ver con esos procesos de gobernanza de capacidades de inversión de financiamiento estamos hablando ya de dinero un tema de política pública en términos de planeación cuando hablamos de matriz de metas e indicadores del PECTIA entonces va a tener toda la información ahí en ese sentido mecanismos de implementación seguimiento y evaluación del PECTIA entonces la formulación de política pública la reglamentación los compromisos que se adquiere quiénes son los responsables los acuerdos institucionales y asignación de recursos cuando los haya entre otros la articulación del PECTIA con el plan regional de competitividad a través de la agenda integral departamental entonces todo esto son digamos la estructura y lo que hace parte de ese documento PECTIA acá dentro de la identificación de necesidades a nivel regional entonces quise extraer esta parte donde las mesas de ciencia tecnología e innovación pues son ese o serán o se convierten en ese espacio para definir consolidar y priorizar las necesidades locales es decir las necesidades de nuestro departamento en el marco de la ley del SNIA ¿cierto? entonces para esto ¿qué se debe hacer? dialogar con instancias como los sistemas territoriales de innovación las instancias regionales de organizaciones de cadenas productivas y aquí es donde nos toca tener a nosotros en cuenta que por ejemplo para una próxima reunión es necesario invitar a los líderes o a los representantes de esas cadenas productivas que están en el departamento los actores regionales que están en los departamentos que tienen que ver con procesos de agricultura campesina familiar comunitaria y todos los otros actores regionales de su sistema de ciencia tecnología e innovación como los que estamos ahorita en la mesa entonces una vez definida y consolidada esa prioridad y priorizada la información sobre las necesidades tecnológicas a nivel regional la mesa ¿cierto? pues transmite esta información a las instancias necesarias aquí hay algo donde dice las instancias nacionales de actualización entonces suministro de información encabezado siempre por ese comité ejecutivo de ciencia del sistema nacional de ciencia tecnología y innovación donde están todas las comisiones ¿cierto? liderado por el ministerio de agricultura está el consejo superior del ESNIA los comités técnicos el consejo superior las secretarías técnicas del consejo superior del ESNIA las organizaciones nacionales de cadenas productivas a las cuales con las cuales nosotros debemos trabajar muy de la mano desde el departamento ¿cierto? articularnos y buscar esos vínculos a nivel nacional con las cadenas productivas los subcomités técnicos y fíjese ahí ya estamos nosotros como instancia ¿cierto? las mesas de ciencia tecnología e innovación y con ellos entonces el espacio para definir consolidar priorizar las necesidades que nosotros tengamos en nuestro departamento entonces se apoyan en los sistemas territoriales de innovación en las organizaciones o zonas de las zonas regiones productoras y de las cadenas en los diferentes actores y en todos los actores que tenga que ver con el ESNIA y esta es similar ¿cierto? pero resalta el espacio para definir consolidar y priorizar las necesidades locales en el marco del ESNIA la mesa de ciencia tecnología e innovación ya para terminar hay algo que nos en el artículo 3.12 nos invita a mirar el tema de la publicidad del PECTIA entonces nos dice que será que el PECTIA actualizado deberá permanecer publicado en la página web en la plataforma Siembra que ya les dije para lo cual las instancias del orden remitirá información de manera oportuna a la Secretaría Técnica al Consejo Superior del ESNIA es una instancia que se hace allá al interior de lo que compete en la estructura del ESNIA y a su vez la Secretaría Técnica informará a las mesas de ciencia y tecnología quiénes realizarán la publicidad del PECTIA en el orden nacional entonces para este caso nos han encomendado a nosotros los coordinadores de innovación regional en un primer paso hacer esta socialización y tenemos también unos acompañamientos por parte del ministerio y por parte del departamento de articulación de Agrosavia en Bogotá que posteriormente los vamos a convocar a invitar a la reunión para que nos hagan acompañamiento en todo el proceso esto es para decirles como el tema de que hay un micrositio del ESNIA donde tenemos toda la información las direcciones las direcciones de innovación desarrollo tecnológico protección sanitaria digamos que todo esto lo que pretenden es alimentar una plataforma en donde de manera muy práctica y muy rápida nosotros podemos ingresar cierto y podemos consultar la información actualizada de cómo va cada uno de los procesos fíjese por ejemplo aquí si alcanzan a ver el cursor donde estoy señalando la lupita que dice PDAs aprobados pues entonces aquí nos invitan a mirar cuáles documentos PDA a nivel nacional están ya aprobados cuántos están en proceso o bueno todo ese tema de de información que nos presentan estas plataformas como ayuda de consulta bueno muchas gracias y no quiero soltar la palabra para compartirles aquí algo que me parece supremamente importante en dos o tres diapositivas aquí ya si me lo permiten por aquí la tenía que se me hizo acá donde quiero resaltar los antecedentes para que luego nos lleve aquí y me quiero pasar aquí algunas algunas que ya vimos pero pero tengo unas dos o tres muy importantes para que las analicemos estos antecedentes que les decía pues ya los vimos cierto los lineamientos de política en inversión pública para investigación desarrollo innovación del agro en el 2013 en el 2014 los elementos en el plan nacional departamental plan nacional de desarrollo perdón cuando hablaban de transformación del campo crecimiento verde competitiva lo vimos en otra gráfica de otra manera en el 2015 las recomendaciones de política innovación agrícola de la OCDE fíjese que no nos mandamos solos esto nos direccionan desde otras instancias misión para la transformación del campo plan de ordenamiento sectorial de la productividad rural en el 2016 la política de desarrollo a través de un documento COMPES 3866 y en el 2017 la creación de la ley del SNIA cierto sistema nacional de innovación agropecuaria donde entra a jugar un papel importante el documento PECTIA como marco orientador de política de ciencia tecnología e innovación en el sector agropecuario entonces aquí voy a pasar discúlpeme en estas ya las vimos pero aquí si quiero detenerme un poquito donde vamos a hablar del paso a paso de la actualización del PECTIA la agenda de I más D más I aquí entonces nos proponen unas fases cierto que como la palabra lo dice es una propuesta pero que se dinamizan al interior de la mesa dependiendo de precisamente como sea ese accionar al interior de la misma cierto lo definimos nosotros los miembros de la mesa entonces hay fase 1 propuesta base de factores actualizar fase 2 propuesta nacional factores actualizados fase 3 propuesta departamental fase 4 un PECTI actualizado fase 5 un PECTIA publicado y es algo que por ahí en otra imagen nos decían que al 30 que a final la última semana de diciembre debíamos tener ya un PECTI actualizado y seguramente que no por los tiempos no vamos a a lograrlo pero bueno lo importante es ir avanzando en esos ejercicios departamentales entonces estaríamos en la fase 3 hay una serie de actividades y aquí los colores nos están diciendo cuál es el paso metodológico cuáles son los insumos cuáles son las salidas quién convoca quién coordina quiénes participan cuando hay un taller cuando hay una sesión de mesa por ejemplo en el número 1 dicen identificación y análisis de instrumentos de planeación regional entonces ahí nos tocaba hacer un ejercicio de la matriz de análisis cierto de iniciativas proyectos demandas y programas esa matriz de instrumentos analizados de los planes departamentales el plan de desarrollo departamental el plan municipal de desarrollo el plan departamental de extensión agropecuaria otras instancias cierto que quién convoca fíjese apoyándonos en el cuadro convenciones quién convoca la secretaría de agricultura en este caso la secretaría de desarrollo económico cierto al interior de qué de las mesas de ciencia tecnología innovación y su equipo responsable fíjese el triangulito siempre está ahí la sesión se sesiona al interior de la mesa de ciencia tecnología innovación en una segunda instancia entonces es la priorización de cadenas productivas cierto a través de una matriz o instrumentos analizados de esos que analizamos del plan departamental de desarrollo del plan departamental de extensión agropecuaria y otras instancias cierto priorizar cuáles cadenas productivas cierto para la agenda de I más D más I lo mismo quien convoca en la secretaría de desarrollo económico se gestiona al interior de la cadena cierto y se sesiona al interior perdón se gestiona al interior de la mesa y se sesiona en la mesa de ciencia tecnología innovación en el tercer punto nos invitan a que hagamos un mapeo de actores por cadena productiva entonces esos lineamientos metodológicos instrumentos para el mapeo de actores entonces cuál es el mapeo de actores es identificar cuáles actores tenemos en el territorio que tenga que ver con cada una de las cadenas productivas a las cuales nosotros estamos trabajando entonces ahí se invita a los coordinadores de cadena por eso nos toca trabajar muy de la mano con los coordinadores de cadena a nivel nacional y se invita a los actores de cada una de las cadenas en el departamento ¿cierto? y entonces aquí tenemos que cumplir con el hito uno que es cadenas productivas priorizadas entonces como les mostraba yo en otra imagen esas 12 cadenas que nosotros priorizamos o que priorizó el departamento a los cuales se le hizo los talleres de agenda y están los resultados en el documento Pectia ahí pueden consultar la cadena pueden consultar el área temática pueden consultar la demanda pueden consultar la brecha ¿cierto? entonces tenemos que apuntarle a mirar si esas que están ahí están actualizadas si eso que se definió hace algunos años con ustedes con los actores está vigente o si hay necesidad de hacer algún algún tipo de actualización y si hay necesidad de hacerlo pues lo hacemos ¿cierto? y si hay necesidad de incluir otras que no sean esas pero que estén en cada una de estas instancias ¿cierto? de los instrumentos de análisis de política pública creados en el departamento ¿cierto? continuamos con esos ejercicios departamentales que nos invitan a apuntarle al hito 2 ¿cierto? pero continuando con la anterior perdón me vuelvo aquí un poquito porque aquí veíamos tres actividades aquí continuamos con la cuarta que nos invita al tema de definir las cadenas entonces cuando hablamos del numeral 4 nos dice que identificación de ofertas de investigación y capacidades por cadena entonces instrumento para identificación de la oferta de las capacidades entonces debe haber una oferta de investigación y capacidades identificadas en el territorio ¿quiénes hacen el ejercicio? ¿cierto? ¿lo lidera o lo coordina o lo convoca el coordinador de cadena asistimos los miembros de la mesa y los actores de las cadenas que nosotros queremos evaluar ¿cierto? en el numeral 5 la definición y priorización de demandas por cadena productiva entonces fíjese que ahí está la oferta capacidades instrumentos para definición y priorización entonces debemos identificar primero la cadena y una vez que identifiquemos la cadena pues debemos identificar definir y priorizar las demandas de esa cadena entonces podemos partir del ejercicio puede partir del análisis de las que ya tenemos en el documento PECTIA y lo podemos llevar hacia otras cadenas que no estén incluidas ahí de igual manera ¿quién convoca? el coordinador de cadena ¿con quiénes? con los actores de cadena ¿en dónde? en un taller fíjese el botoncito amarillo nos está diciendo en un taller ¿cierto? pero nosotros como mesa debemos de estar ahí así no lo hayan mencionado ¿cierto? porque no los podemos dejar solos si los dejamos solos seguramente que nadie se va nadie lo va a hacer ahora hay una sugerencia que al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico en cabeza de uno de sus funcionarios acompañe este ejercicio ¿cierto? en el punto número 6 nos dice definición de programa de IMAX de Masí estrategias para la gestión de agenda de IMAX de Masí departamental entonces ahí los resultados serán agendas de IMAX de Masí actualizadas revisar las capacidades identificadas en cada una de ellos establecer esos programas de IMAX de Masí estrategias para la gestión de la agenda de IMAX de Masí departamental y entonces ahí ya con esos insumos anteriores convoca el Secretario de Desarrollo Económico ¿cierto? al interior de la mesa en sesión en la mesa de Ciencia Tecnología y Innovaciones donde se decide eso como les digo son ejercicios que no son caprichosos ni son individuales son de construcción colectiva con los diferentes actores en las diferentes instancias entonces respecto al mito 2 agendas de IMAX de Masí actualizadas por cadenas productivas en el numeral 7 validación de factores del PEC de definición de estrategias y acciones para su gestión los programas de IMAX de Masí las estrategias para la gestión de la agenda los factores de PEC de versión actual ¿cierto? entonces ahí la Secretaría de Agricultura el caso aquí Secretaría de Desarrollo Económico la Mesa de Ciencia Tecnología e Innovación Actores y Estrategias y Estrategias y Estrategias y Agendas de Masí Programas y Estrategias de Agenda PEC de Departamental Actualizado Lidera la Secretaría de Desarrollo Económico Convoca ¿cierto? Equipo de Agrosavia ahí estamos nosotros ¿cierto? y Equipo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ahí estaremos nosotros también en el numeral nueva publicación y divulgación del PEC de Departamental entonces PEC de Departamental actualizado entonces una vez que lo tengamos actualizado lo que se hace es publicarlo y divulgarlo ¿cierto? PEC de Departamental publicado y socializado la Mesa de Ciencia Tecnología e Innovación entonces es quien la convoca y convocamos a todos los actores del departamento junto con Agrosavia y el Ministerio y en una sesión de esas hacemos el ejercicio de socialización y divulgación y publicación del PEC de Departamental actualizado ¿cierto? ahí ya cumpliríamos con el hito 3 en ese momento listo eso era yo voy a quitar a salirme de las presentaciones y voy a prender aquí un poquito mi cámara para ya terminar y decirles entonces que era lo que tenía para comentarles y socializarles en términos de qué es el documento PECTIA tanto nacional como departamental cómo se construyó qué es lo que hay ahí qué es lo que tenemos en el departamento en ese sentido y el paso a paso de algunas actividades que es necesario que se dinamicen al interior de la mesa y repito algo que tenemos que hacer es mirar cómo está las cadenas que priorizamos en su momento de los cuales tenemos la información del documento PECTIA ¿cierto? si esas demandas que se priorizaron en ese ejercicio que están plasmadas y están escritas en ese documento son las que actualmente están vigentes o si seguramente algunas de esas es necesario actualizarlas ¿no? si hay que actualizarlas pues se convoca a los actores que corresponda para determinada cadena se hace el ejercicio de actualización por ese lado y por el otro lado entonces con base en la revisión de esos planes departamentales de extensión agropecuaria planes de desarrollo y otras instancias mirar cuáles cadenas ¿cierto? del departamento no quedaron en el PECTIA y es necesaria incluirlas y para incluirlos entonces es necesario hacer un proceso lógico de revisión de priorización de esas cadenas y en un taller seguramente poder definir cuáles son las demandas cuáles son las brechas y captar esa información por parte de ustedes los actores y aportar a la construcción permanente y dinámica del documento PECTIA pues hasta aquí mi presentación no sé si tienen alguna pregunta espero siempre me iba demorando un poco pero bueno tocaba así si tienen alguna pregunta con mucho gusto compañeros de la mesa si no pues les agradezco su atención y pues estamos prestos a cualquier inquietud muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Víctor Acevedo entonces con mucho gusto como dice el ingeniero si tienen alguna duda alguna inquietud la idea es en estos momentos poder abrir sus micrófonos para de una vez solucionar estas inquietudes de todas maneras a ustedes les agradecemos la participación dado que la información siempre fue bastante profunda pero es para darles a conocer la importancia del documento PECTIA y el por qué los invitamos a esta mesa en el día de hoy para que ustedes sean miembros activos y así poder trabajar de la mano de cada uno de ustedes para empezar este proceso de actualización del mismo documento y que esté de una vez entrelazado con los demás planes tanto del plan de desarrollo departamental actual como también a su vez esté acorde con los alineamientos nacionales así mismo como lo lo mostraba el ingeniero Víctor en varias de sus diapositivas que desde el gobierno nacional desde el sistema nacional de innovación de competitividad que es donde nos encontramos las comisiones regionales debe estar articulado junto con la agenda de competitividad e innovación de Norte de Santander y así mismo esté alineado con los demás tres subsistemas que está orientado o es liderado en este caso por el Ministerio de Agricultura entonces les les damos la palabra si de pronto tienen alguna inquietud para de una vez resolverlo o si de pronto la explicación fue clara doctora yo quisiera yo quisiera mientras van pensando en las preguntas voy a publicar a proyectar un poquito la imagen esta solo para que lo tengamos en cuenta y nos demos a la tarea de analizar la vigencia que tiene nuestro documento como uno de los puntos importantes que fíjese que empezó desde el 2017 llevamos en el 2020 y es necesario empezar a dinamizar a través de los procesos que ya empezamos y la invitación de nuevo es esa seamos activos en esa participación y dinamicemos la mesa lo más que podamos porque definitivamente se convierte en esa herramienta para el departamento pero también detrás de eso pues está el Ministerio de Agricultura que está en el buen sentido de la palabra presionando a los diferentes departamentos para que dinamicen y agilicen y en la medida que lo hagamos pues nosotros podemos estar digamos adelante o a la par con otros departamentos que ya nos llevan un poquito de ventaja es necesario que lo hagamos solo quería hacer ese pequeño llamado a todos para que nos vinculemos gracias listo muchísimas gracias bueno ya han hecho algunos comentarios por el chat y también Diana que tiene la mano levantada Diana si quieres te cedo la palabra para ahorita dar inicio entonces a la lectura de las preguntas ok vale gracias bueno ingeniero Víctor muchas gracias por tan amplia exposición de verdad que como usted mismo lo dijo fue amplia pero muy nutrida y sé que hizo un esfuerzo grande en tratar de sintetizar tanta información valiosa importante para el proceso que se viene ahora es con todo el gusto en ese sentido frente al paso a paso me interesó mucho bueno me llamó mucho la atención en lo personal esas tres últimas diapositivas que usted nos presentó en donde se ve frente a las fases como los ejercicios departamentales deben realizarse o sea metodológicamente quien convoca quien les participa y demás una pregunta agrosavia tengo entendido pues hace el acompañamiento metodológico pero por ejemplo las matrices de análisis los instrumentos también se recibe esa transferencia a la mesa de todo lo que son los instrumentos sí muchas gracias por la pregunta Diana efectivamente nosotros desde agrosavia pues finalmente en ese trabajo articulado desde la generación y la creación de la ESNIA pues hemos sido una entidad que el ministerio en la cual el ministerio ha confiado mucho de los procesos y estamos trabajando muy de la mano con el ministerio y con las gobernaciones precisamente en apoyarlos y como es un proceso el proceso cada día a día va generando digamos que los insumos y el paso a paso efectivamente es posible que a través de nosotros podamos tener esas matriz esos documentos o esos formatos para poderlos diligenciar pero recordemos recuerda Diana y doctora Isabel y doctor Wilmer que tenemos unos aliados ¿cierto? unas personas unas delegadas por el ministerio unos soportes ¿cierto? que ellos que están directamente allá en el digamos en el ministerio con la información fresquita y en el departamento de articulación institucional de AgroSavia entonces con ese enlace y con ese apoyo que vamos a tener permanentemente ellos nos van a poder dar nos van a poder ir dando luces de acuerdo al avance de nosotros y a lo que vayamos necesitando poder a través de ellos consultar y que nos envíen o que nos compartan o que nos guíen o que sirvan de partícipes en el desarrollo de las diferentes actividades entonces para una próxima reunión que no sé para cuándo la dejemos vamos a convocar yo te paso los contactos ah yo te compartí la información ¿cierto? creo que en una imagen de whatsapp te compartí creo que ahí está el correo de nuestros enlaces ¿cierto? que es bueno que los tengamos y los convocamos a una próxima reunión y antes de esa reunión pues yo le comento a ellos qué hemos hecho para que ellos ya entren un poquito en contexto de lo que se ha hecho en el norte de Santander y nos puedan apoyar ¿sí? digamos que lo que ha querido el ministerio y Agrosavia es que efectivamente esas mesas no queden solas ni hagan sus procesos solos ni sueltos porque en muchos en muchos de los apartes queda uno perdido ¿cierto? bueno ¿y esto cómo se hace? ¿con qué se hace? ¿dónde se hace? ¿cuándo se hace? y la idea de formar esos grupos de apoyo es precisamente para podernos direccionar y apoyarnos en los ejercicios perfecto sí pues ese ese cómo es muy interesante de pronto reconocer las experiencias que tienen en otros departamentos ¿sí? porque como usted bien lo anotaba al inicio esta es una tarea que se está realizando a nivel nacional y pues habrán algunos departamentos con muchos más avances y pues alrededor de fase a fase de los de fase a fase hay unos tiempos interesantes pero la fase más interesante es la fase 3 con esos ejercicios departamentales en donde muy seguramente los tiempos de los actores no tendrán la disponibilidad de generar reuniones semanales o centenales entonces también sería muy interesante reconocer de esas experiencias a otras a nivel nacional cuáles son como las temporalidades los tiempos entre cada uno de los pasos frente a los ejercicios departamentales y demás entonces esa sería una interesante transferencia el reconocer esa experiencia sí pero yo sí les puedo contar algo que muchas veces para algunas cosas podemos apoyarnos precisamente en cómo algunos departamentos van avanzando para otras no tanto ¿por qué? porque ahí es donde se resalta la particularidad de cada departamento las dinámicas en cada departamento y las dinámicas al interior de cada mesa son totalmente diferentes entonces si por ejemplo nosotros decir no es que la mesa de Cundinamarca uff eso va que vuela ya va en el cuarto mejor dicho ya tiene todo para cumplir a 30 de diciembre bueno no sabemos por qué porque no queremos decir que son más pilosos sino que son más dinámicos y bueno van a otro ritmo diferente los intereses son diferentes la participación es diferente la dinámica es diferente entonces lo que sí a lo que sí los invito a todos los que estamos en la mesa es para que cuando nos convoquen aceptemos y cuando aceptemos participemos y aportemos para que sea dinámico para que no se quede en un ejercicio de uno dos o tres personas que sean los únicos que participen porque la construcción es colectiva y es el sentir de todos los actores sí no es un poco como reconocer desde la experiencia cuáles son los como los tiempos prudenciales entre uno y otro por supuesto cada uno desde sus dinámicas y por supuesto desde desde las lógicas de cada localidad y demás bueno ingeniero entonces el paso siguiente según le entiendo pues sería poder reconocer con esos enlaces como todo este tema metodológico para el acompañamiento y pues en función de ello yo creería que es importante generar un acuerdo en este primer escenario donde están la gran mayoría de las personas que se convocaron y en donde pues seguirán vinculando otras entidades en generar un acuerdo como tiempos de reunión por decir algo que uno diga voy a dar un ejemplo el segundo martes de cada mes o el segundo viernes de cada 15 días algo así ¿sí? para para organizar los tiempos de las personas porque pues estos ejercicios y usted lo ha dicho y fue muy reiterativo y lo acaba de reiterar se necesita de la participación de todos ¿sí? que no sea un ejercicio de uno o dos personas sino entre más enriquecedor pues mucho más nutrido va a ser toda la dinámica de actualización entonces creería yo que es un acuerdo que se puede generar el día de hoy listo ingeniero eran mis comentarios muchas gracias no a ti muchísimas gracias gracias Diana y ingeniero Víctor bueno parte de los comentarios que hasta el momento nos han hecho por el chat es justo alguna de las de las preguntas que ahorita tenía pero de todas maneras las voy a leer Freddy Camperos dice que da la importancia de la información expuesta por el ingeniero Víctor Hugo ¿es posible acceder a la grabación de la reunión de manera externa a las organizaciones de la misma? si se puede acceder en este caso a partir del día de mañana se sube a la página de YouTube de la Cámara de Comercio donde encontrarán la grabación de esta reunión y nos hacen también otra pregunta Gloria Duarte dice ¿se tiene previsto algún cronograma de encuentros? no sé si lo habían socializado dado que yo ingresé después entonces Gloria pues dado que ahorita se está hablando de organizar como próximas fechas para que todos los presentes y las personas que también se les envió la invitación que de pronto no pudieron participar en el día de hoy puedan estarlo y así comenzar ese proceso como lo explicaba el ingeniero Víctor y cada uno de los cuatro o cinco pasos que tenemos que hacer para empezar a hacer la misma actualización del PEPIE no sé si alguno tiene alguna otra pregunta o inquietud que la podemos hacer de una vez aprovechando el espacio sí sí señor Luis Quintero la invitación y la grabación de la reunión del día de hoy se les va a enviar a sus correos por eso es importante que las personas que faltan todavía por diligenciar la asistencia lo hagan en estos momentos para poderles enviar a sí mismo la información y de la grabación de la reunión del día de hoy nuevamente la señora Gloria Duarte dice da la importancia del tema es muy bueno saberlo dado que soy docente y me gustaría que se cruzara con que no se cruzara con horarios de clase por eso es mi inquietud para poderlo trabajar desde la misma universidad pues Diana dado que nos está manifestando el interés para organizar las fechas no sé si te parece lo que habías dicho como dejaron una una posibilidad una tentativa de las próximas fechas para encontrarnos o de pronto ya al interior y tener en cuenta también la agenda del secretario mejor entonces lo programamos Diana 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 me escuchas señora sí señora disculpa me escuchas Isabel sí sí señora dame un segundo por favor un segundo listo listo alguna otra persona que tenga alguna inquietud con respecto a la presentación que hizo el ingeniero Víctor del tema del petien a nivel nacional y el proceso que hay que empezar a realizar yo quería plantear lo siguiente Isabel para poder cumplir con este paso a paso que además es un paso a paso que nos hemos dado cuenta que no es amerita un tiempo bien es largo el tema yo quisiera proponer y como lo han dicho doctor Víctor acaba de decirlo hace un rato que pues se necesita la participación y esto sea un tema muy articulado entre todos no es de una o dos personas este tema porque es la importancia de la mesa para el departamento y pues está en nuestra responsabilidad toda la institucionalidad y cada uno de los que hacemos presencia en la tarde de hoy y valdría la pena aumentar también el número de de actores para poder conformarlo mucho más amplio yo diría que poder organizar por ahora cada 22 días cada mes cada 15 días no sé estoy proponiendo para el desarrollo del paso a paso pudiéramos establecer el primer viernes de cada mes o cada 22 días no sé porque estoy viendo de que el tiempo apremia pero igualmente también el paso a paso lo ve uno que es bastante amplio y es de trabajo entonces consideraría y propongo que pudiéramos reunirnos y quiero escuchar otras propuestas reunirnos cada 22 días o cada mes o cada 15 días para el desarrollo y llegar a este acuerdo el desarrollo del paso a paso eso sería una propuesta si me lo permite yo estoy estoy totalmente de contacto con el doctor Wilma y sobre todo teniendo en cuenta que pues ya estamos en diciembre y diciembre para algunos el tema es complejo por cierres de fin de año por cierres de vigencias no sé si pudiéramos programar una otra reunión antes del 15 y poder en esa reunión invitar a nuestros dos colaboradores o nuestros dos enlaces el del ministerio y el del departamento de articulación para que nos nos apoyen para comentarles que hemos hecho y para que ellos desde su experiencia pues nos y desde su desde sus competencias nos guíen nos guíen en el proceso que que estamos abordando ¿no? Sí estamos de acuerdo y habíamos dicho inicialmente en una primera reunión que en diciembre poder hacer dos yo había planteado que el próximo viernes pero ustedes dicen yo diría que para que estén los dos enlaces nuestros allá del ministerio y darle tiempo y que sea el jueves 10 de 10 de diciembre diría yo estoy de acuerdo con la fecha doctor Wisman yo no sé los dos los otros compañeros de la mesa yo estoy de acuerdo que sea el 10 está bien por parte de la comisión tenemos la disponibilidad sugieren por ahí en el chat no sé quién está escribiendo que para el viernes entonces sería el viernes 11 pero que sea es que el viernes 11 pues bueno yo dejaría ir a Diana en las primeras reuniones quisiera estar yo dejaría a Diana porque el 11 tenemos rendición de cuentas pero si es el 11 no hay problema y y asiste Diana y y el mismo Eduardo Jaime discúlpeme doctor Wilmer pero si me gustaría que usted estuviera ahí para que también conociera a a los dos enlaces que tenemos para que pues digamos los comprometamos también para que estén de la mano y estén apoyando nuestra mesa que el 11 el 11 no puedo el 11 vamos a estar ocupados con el señor gobernador en la en el tema de rendición de cuentas y pero pero el 10 el 10 de pronto puede ser otra fecha compartamos la nos están tan entendiendo que si puede ser en las horas de la tarde el 10 o el 11 el 10 el 10 hagámoslo el 10 a partir de las 2 de la tarde listo ya la gente está confirmando acá por el chat que sí que pueden en la tarde la señora López que fue la persona que nos hizo la solicitud que si se puede hacer la reunión para el viernes ella de pronto pueda participar así sea una hora buenas tardes qué pena nosotros 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 podemos participar pero pues la idea era que el ingeniero Jaime Fernández participara y él se encuentra llega el día viernes a hablar si me escuchas es que pueden apagar un momentico los micrófonos porque está sonando interferencia por favor ahora sí Jacqueline puedes comentarnos si ahora me escuchan sí señora es que desde la agencia de renovación del territorio claro que sí vamos a acompañar pero pues la sugerencia es porque el líder del pilar de reactivación económica y producción agropecuaria que es el ingeniero Jaime Fernández se encuentra en comisión hasta el día jueves él llegaría a trabajar a oficina el día viernes entonces pues él no podría participar por eso era mi sugerencia del día viernes pero igual podemos participar nosotros también el día jueves Listo Jacqueline no pues creería que de pronto puedas nuevamente participar en la reunión del jueves dado que pues la idea es que tratar de que todos los miembros de la mesa puedan participar y por el momento la mayoría pues está nos ha estado confirmando sería que le diera la retroalimentación al igual pues la próxima reunión como esta misma va a ser grabada y se les va a enviar la misma el enlace de la grabación para que de pronto ustedes puedan dar a conocer y hacerle esa pequeña retroalimentación a su líder muy bien sí señora espero que sí participamos muchas gracias Jacqueline el señor Joan Ramón la reunión sería para el jueves 10 el viernes es 11 sería entonces para el jueves 10 a qué horas doctora Isabel para las 2 de la tarde yo nuevamente yo les envío a cada uno de ustedes la invitación y a partir pues también de la del listado de las personas que tenemos de representantes y los que en el día de hoy participaron yo hago la relación y los invito nuevamente a todos ustedes para el próximo jueves 10 de diciembre a las 2 de la tarde vale muchas gracias doctora Isabel Diana y el doctor yo les quiero hacer una sugerencia muy respetuosa hagamos hagamos de estos ejercicios publicidad por los diferentes medios que es necesario que el departamento sepa que existe una mesa de ciencia tecnología innovación que está trabajando que empezó a dinamizarse que tiene actores porque y y y lo sugiero que en otros ejercicios en otros departamentos lo hacen y la mesa es reconocida en diferentes instancias y es necesario hacerlo yo los los invito para que lo hagamos desde sus desde sus secretarías o desde sus equipos de publicidad o de apoyo al tema de comunicaciones desde la cámara de comercio a la composición regional de competitividad y desde la secretaría para que hagamos eso listo perfecto entonces si quieres damos un pequeño para que puedan tener momentos en cámara para la toma de la foto del día de hoy que se ha llevado de manera satisfactoria y así podamos dar cierre a la misma reunión del día de hoy bueno pues la primera foto con las mejores caras con la única que tenemos ay dianita me gusta en conocerla ay como si la semana pasada le mostré mi cara pero la semana pasada estaba así como recortadita doctor Wilmar gusto en saludarlo de nuevo tiene cerrado el micrófono doctor apagado el micrófono doctor Wilmar tiene cerrado el micrófono si 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 le tocó repetir el tapón no no doctor 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 aprovecho y le digo a Isabel que por favor me mande un tapón me la mande en mi whatsapp para enviar la prensa para que de una vez empecemos a a a colocar en marcha la propuesta suya doctor perfecto excelente listo listo claro amigazo freddy como está salud vitor doctor doctor ya di la captura de la de la reunión del día hoy muchísimas gracias a todos de verdad por la participación y no sé entonces yo les estaré enviando a cada uno de ustedes la invitación de la próxima reunión de verdad muchas gracias y ustedes una feliz tarde a ustedes muchísimas gracias que tengan una feliz tarde y una feliz tarde gracias a todos hasta luego muchas gracias a ustedes muchas gracias una buena tarde para todos muchas gracias hasta luego a todos